Oye, amor, es que esto es para ti, es que sin ti, amor, no puedo vivir Dime que voy a hacer si no te tengo, bebé, que yo te amo, te amo Y quiero que lo sepa el mundo, cada segundo pienso en ti J. Loe, el poeta, la R, la R romántica Junto al flaco García, el que escribe poesía, dile Tú, que me notizas con tus ojos y yo, que cada día me enamoro más De lo que puedes imaginar, siento que este corazón por ti va a estallar Tú, que me notizas con tus ojos y yo, que cada día me enamoro más De lo que puedes imaginar, siento que este corazón por ti va a estallar Eres el ángel que me guía y me da armonía Eres la luz de mi caminar cada día Si creo que eso me levanta, ayuda a seguir Siempre estás conmigo para hacerme sonreír Eres el ángel que me guía y me da armonía Eres la luz de mi caminar cada día Si creo que eso me levanta, ayuda a seguir Siempre estás conmigo para hacerme sonreír Tú, que me notizas con tus ojos y yo, que cada día me enamoro más De lo que puedes imaginar, siento que este corazón por ti va a estallar Tú, que me notizas con tus ojos y yo, que cada día me enamoro más De lo que puedes imaginar, siento que este corazón por ti va a estallar Y con tu sonrisa bella y cura, sé que mi corazón se llene de locura Y para esta locura, tus besos son mi cura Procura tratarme con ternura Y con tu sonrisa bella y cura, sé que mi corazón se llene de locura Y para esta locura, tus besos son mi cura Procura tratarme con ternura Te quiero, mi ángel, te quiero Si me faltas yo muero Este es un amor Bendecido por el cielo Te quiero, mi ángel, te quiero Si me faltas yo muero Si me faltas yo muero Este es un amor Bendecido por el cielo Tú, que mi vida llenas De luz Me haces feliz Verte sonreír A tu lado por siempre Quiero vivir Tú, que mi vida llenas Tú, que me hipnotizas con tus ojos Y yo, que cada día me enamoro Más, de lo que puedes imaginar Siento que este corazón por ti va a estallar Tú, que me hipnotizas con tus ojos Y yo, que cada día me enamoro Más, de lo que puedes imaginar Siento que este corazón por ti va a estallar Eres el ángel que me guía y me da armonía Eres la luz de mi caminar Cada día si tu queso me levanta Ayuda a seguir Siempre estás conmigo para hacerme sonreír Eres el ángel que me guía y me da armonía Eres la luz de mi caminar Cada día si tu queso me levanta Ayuda a seguir Siempre estás conmigo para hacerme sonreír Y con tu sonrisa bella y pura Sé que mi corazón se llene de locura Y para esta locura Tus besos son mi cura Procura tratarme con ternura Y con tu sonrisa bella y pura Sé que mi corazón se llene de locura Y para esta locura Tus besos son mi cura Procura tratarme con ternura Te quiero, mi ángel, te quiero Si me faltas yo muero Este es un amor Bendecido por el cielo Te quiero, mi ángel, te quiero Si me faltas yo muero Este es un amor Bendecido por el cielo Tú, que me notizan con tus ojos y yo Te quiero, mi ángel, te quiero Te quiero, mi ángel, te quiero De lo que voy a hacer, mi ángel, te quiero Porque te voy a estallarme Tú, que me notizan con tus ojos y yo Por robar que cada día me enamoro más RG de media Si me faltas y maquina Si me faltas y me faltas y me faltas ya Te quiero, mi ángel, te quiero